En sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, el regidor de Turismo y Transparencia Sergio Bello Guerra, urgió al presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas implemente operativos en las agencias municipales para regular las tarifas del transporte público ante el incremento en el precio de los combustibles. Un problema muy grave para la gente que tiene y que dispone de los mototaxis, que es el medio de transporte que utilicen todas estas colonias y que están haciendo un incremento excesivo total y completamente fuera de la ley. Entonces solicitando que ojalá y fuera posible buscar una reunión con el secretario de Vialidad y Transporte para que por parte de ellos, que obviamente es su facultad, se pusiera en todos los mototaxis cuál es el costo que ellos tienen autorizado. A esta petición se sumó la regidora de Salud Pública y Vialidad, Leslie Jiménez Valencia, pero con el tema de los productos de la canasta básica, como lo es la tortilla. La regidora señaló que algunos establecimientos con letreros ya han anunciado este incremento. Yo quisiera también mencionar en este aspecto el tema de la tortilla. Es un tema que también hay que verificar las tortillerías. Ya hicieron algunas tortillerías su alza en el kilo de este producto que es básico, que está de manera regulada a nivel nacional y que la Profeco tendría que hacer su trabajo para que no afecte finalmente a los que menos tienen. Por lo que solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para que inicie operativos y regule esta situación. Por lo anterior, Hernández Fraguas advirtió que instruirá a las autoridades correspondientes para que inicien sus inspecciones protocolarias para evitar irregularidades. La coordinación de gobierno ha mantenido pláticas permanentes con la Secretaría de Vialidad y Transporte por los problemas que se han suscitado, a veces conflictos internos o conflictos entre grupos en relación al servicio que se presta de mototaxis. Y por supuesto estamos preocupados por el tema y no quisiéramos, hemos sido los primeros en pronunciarnos porque este incremento al precio de las gasolinas no repercuta más en perjuicio de la ciudadanía. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.